Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Hoy estamos, pues estamos a viernes, viernes 27 de septiembre de 2024. Y hoy la verdad es que el cielo tiene, como dice una canción de José González, que si queréis buscarla la podéis buscar, pues hoy el cielo tiene tonalidades perfectas. Estoy aquí al lado del río Águeda, allá al fondo están quitando la pasarela, hoy, en el día de hoy, la están quitando. Ya sabéis que la pasarela la ponen en verano para cruzar esa zona y unir lo que es el arrabal del puente, el barrio nuevo, la zona del camping, con la zona del picón, que es la zona donde habitualmente la gente se va a bañar. A ver, con respecto al río Águeda, os cuento que ayer la Confederación hidrográfica de Duero ha escrito un comunicado al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en el que se reafirma sobre el buen estado de las aguas del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo. Así que si queréis ver el comunicado y lo que dice la Confederación, os animo a que veáis noticiasciudadrodrigo.com. Y también otra noticia sobre el río es que se ha limpiado todo lo que es esta parte, se está limpiando, vamos, del puente mayor y todo lo que es la parte de abajo. Se está limpiando y es algo que también nos comunicaban ayer en Noticias Ciudad Rodrigo. En Noticias Ciudad Rodrigo nos comunicaban a Noticias Ciudad Rodrigo desde el Ayuntamiento Mirabrigense. También os cuento que hemos publicado una noticia relacionada con el Parque de las Canteras, que también había quejas vecinales con respecto al estado del parque. Ese parque va a tener una intervención inmediata con respecto al columpio y a la resbalina y luego además está dentro de planes provinciales, que ya se anunció el pasado mes de mayo que hay 65.000 euros para renovar todo ese parque. ¿Vale? ¿Y qué más cosas os cuento? Ahora os digo. Pues vamos con la agenda del fin de semana. Venga, vamos a ello. Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Vamos con la agenda del fin de semana. Y la agenda del fin de semana pues nos dice varias cosas. Primera de ellas, pues que hoy comienzan las fiestas en Pedro Toro. Esta noche será el pregón. Mañana por la mañana es la caminata de la que llevamos hablando a partir de las 10 de la mañana, una caminata benéfica a favor de Afad. También después a la una es la misa de San Miguel, que es el patrón. Y luego por la tarde a las cinco y media son las vaquillas. También en el día de mañana comienza el curso pastoral. A las doce y media será la misa, la Eucaristía, pero tienen actos desde las diez y media de la mañana. Oye, saludo a Esther, a Belén Fuentes, a Fernando García, a Zucena. Muy buenas a todos y a todas. Y también os cuento que el domingo, el domingo tenemos la vendimia en Saelices, sin ir más lejos. Tenemos la marcha motera que organiza la Guardia Civil, la compañía de Ciudad Rodrigo, en homenaje a Salicio y a Ricardo Sánchez, pues que fallecieron en acto de servicio, pues van a hacer una marcha motera y sale por la mañana. Tenéis hasta las nueve si os queréis inscribir en la compañía de Ciudad Rodrigo. Una marcha motera que va a recorrer distintos puntos de la comarca de Ciudad Rodrigo. Oye, saludo también a Mari Martín, Paqui Pastor. Buenos días, Rebeca. La verdad es que ya tocaba es que ya tocaba limpiarlo. Feliz fin de semana, qué bonito se ve. Es verdad que se ve súper bonito. Y qué más cosas os cuento. Pues esto con respecto al fin de semana. La Unión Deportiva Mirobrigen se debuta en temporada, comienza la temporada para ellos, mañana por la tarde, a las cinco y media también creo que es, aquí en la Muge. Y luego el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol juega aquí, juega contra el Palencia y lo vamos a retransmitir a través de noticiasciudadrodrigo.com. Sobre todo para la gente que estáis fuera y que no podéis ver al Ciudad Rodrigo, que sepáis que lo vamos a retransmitir a través de noticiasciudadrodrigo.com, este partido del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol. Y seguro que hay más cosas, pero en este momento no recuerdo. Os cuento todo esto. Sabéis que lo podéis ampliar en noticiasciudadrodrigo.com toda esta información. Saludo también a Ángel González, a Angelita Rangel, que nos ve desde Badajoz y a Manuela Gutiérrez, que nos ve desde París. Hola Manuela, muy buenas. Qué guay, que nos ve desde tantos puntos tan diferentes. Tengáis un fin de semana guay, eh. Venga, besos y sonrisas. Chao. Pues así se ve el río y el cielo en el día de hoy. Qué chulada, eh. Si es que tenemos un sitio, un pueblo tan bonito, tan bonito. Adiós, disfrutad del fin de... Oye, que a Dolores no la he saludado. Buenos días, Dolores. Adiós.